La obra del artista, tipógrafo y calígrafo alemán Dieter Emil Sdun se expone en la Facultad de Bellas Artes de la UPV a través de una muestra con la que se le rinde homenaje. Sdun, nacido en Alemania en 1944, fundó su propia editorial en 1984. En el 96, se trasladó junto a su mujer a Cuevas de la Almazora, en Almería, rebautizando la editorial como Prensa Cicuta. Sdun recibió el máximo reconocimiento de la gráfica alemana. Tiene premios del Museo Gutenberg de Mainz, de Maguncia, y es un experto tipógrafo. Él trabajaba muy bien con la letra, con los tipos móviles de plomo, de madera, y además editaba. Tenía una editorial que se llamaba Schirling Press. La exposición es el resultado de la convocatoria de libros de artista en homenaje al movimiento dadaísta, obra de sus amigos, la convocatoria de arte postal Esperanza Recuerda, y una selección de obra del autor. Hay una parte donde hemos mostrado libros que tenemos en la colección de la Universidad Politécnica, trabajos de él, y otra parte es una convocatoria internacional de libros de artista, donde hemos recibido libros desde Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Italia, Francia, y luego de muchas universidades de España. Han venido libros de la Complutense de Madrid, de la Universidad de Salamanca, de Bellas Artes de Altea, y desde luego de aquí, de la Politécnica de Valencia. La muestra, organizada por el Departamento de Dibujo de la UPV, junto a la red Libro de Artista, se puede visitar en el spa y vitrina de la Facultad de Bellas Artes hasta el 28 de febrero.